que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of car bueno chicos el otro día estuvimos abriendo muchas máquinas si no habéis visto el vídeo lo voy a dejar aquí arriba a la derecha en notificaciones para que lo podáis ver y conseguimos un montón de coches para poder fusionar entre otros coches el que vamos a hacer hoy los otros nos faltan algunos coches para conseguirlos pero no os preocupéis porque dentro de poco vamos a hacer otra pequeña apertura para conseguir los coches que nos falta y estas 18 gemicas para traer al canal la moto legendaria vale nos nos dicen que los coches fusionados bajarán de nivel puedes volver a desbloquear o subir de nivel esos coches mediante máquinas estos coches bajarán de nivel fénix coche cápsula no hay problema fusionamos y a ver qué coche nos van a dar concepto bueno coche futurista vamos a probar a ver qué tal va vale o sea no es un coche que digamos top para tirar muchos cohetes pero primer coche fusionado en el canal tengo muchas ganas de poder traer el helicóptero vale pero necesitamos creo que era un coche monstruo más es que en algunos te piden hasta legendarias vale en uno te piden el coche monstruo en otro el tanque bueno de momento vamos a este lo hemos fusionado vale nos dan el coche concepto coche así futurista vamos a probar un poco en la mansión encantada a ver qué tal va y fijaros bien porque lo mismo vosotros os dais cuenta de algo que yo no porque aquí supuestamente en esta mansión hay un coche nuevo oculto que ni yo ni nadie puede averiguar dónde está y si vosotros veis algo raro decídmelo en los comentarios yo lo investigo que cuanto antes tengamos el coche nuevo oculto en el canal bueno chicos os dejo aquí en la mansión encantada con este nuevo coche coche fusionado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!